¡Gol! Muchas gracias. A nombre de la afición de Naucalpan, de la IWRG Arena Naucalpan y de la familia Moreno, es un alto honor hacer entrega de este reconocimiento a un extraordinario luchador con una trayectoria magnífica. Inició como fisicoculturista y debutó desde un principio a nivel estrella. En 1994. Es un gran honor hacerte entrega de este reconocimiento por tu trayectoria a nivel estrella en toda la República y parte del mundo, siendo campeón de tríos, individual y muchas cosas más. Él perdió la máscara en 1914... ...en 2014, perdón. ...en 2014 ante la Parca. Perdón, él perdió la máscara con la Parca en 2004. Y de ahí para acá, ha sido y se ha mantenido como una gran estrella. El licenciado en mercadotecnia, Marco Antonio Moreno Tolsa, va a ser entrega de este merecido reconocimiento por tu gran trayectoria de 30 años como luchador profesional. Muchas felicidades. Muchas gracias a la voz psicónica de esta arena, el señor César Moreno, y al licenciado Marco Antonio Moreno Tolsa. El campeón del bombeo de hierro debutó en 1992 en la ciudad de Querétaro, demostrando desde la primera vez que estaba hecho para ser una figura del deporte más mexicano. Su andar por la lucha libre jamás pasó desapercibido. En el extinto toro de cuatro caminos, fue una de las joyas juveniles de aquel entonces al convertirse en campeón mundial peso completo de la UWA, protagonizando una de las rivalidades que marcaron su carrera contra el príncipe Maya Caneque. Su mejor momento como profesional llegó de la mano de Antonio Peña, cuando en la caravana tres veces estelar, potencializó su talento al convertirlo en referente de la triple A, siendo pieza fundamental de una de las facciones más importantes en la historia de la lucha libre, como fueron los Vipers. En aquel momento, Cibernético se topó con quien fuera su máximo aliado fuera del cuadrilátero, pero su mayor enemigo dentro del rombo de batalla, la Parca, con quien protagonizó una de las rivalidades más memorables de la lucha libre, misma que concluyó en junio de 2004 en el torreo de cuatro caminos cuando su máscara cayó y conocimos el rostro de Octavio López Arriola. Hoy en IWRG celebramos 30 años de una carrera que está escrita con letras de oro y marcará una época en el pancrasio nacional, Cibernético, el meme de la lucha libre, Apocalipsis, ahora. ¡Vaya, vaya homenaje para Octavio López Arriola, el Cibernético! Y bueno, tuviste la oportunidad de darle voz a ese homenaje. Un gran honor, Diego, sin lugar a dudas, este hombre es una gran, gran estrella de la lucha libre. Vamos a escucharlo. A los directivos y bendita lucha libre. La lucha libre son todos ustedes, todos ustedes, los vendedores, todos los luchadores, desde la primera hasta la estrella, aficionados. A mí me han dicho que qué sabor me deja la lucha libre. Digo, ¿sabes qué? Yo le debo todo a la lucha libre. ¡Todo! Y le quedo debiendo, ¿sí? ¿Saben qué? Todos ustedes voy a estar eternamente, eternamente agradecido con ustedes. A los que me aplauden, a los que me mientan la madre, no importa, porque así es la lucha libre y así es esto. Así es la lucha libre mexicana y así es la visión de Chicona. Y gracias por esos 30 años. Pues ahí estuvieron las palabras emotivas del cibernético después de recibir este homenaje de manos de César Moreno. ¡Gracias!